12 del mediodía con 5 minutos y ustedes nos están viendo, esto es tu conexión matinal y se los habíamos adelantado. Desde que partimos en el programa les dijimos, hoy va a estar con nosotros una persona que yo sé que ustedes esperan con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y sabemos que les gusta este espacio dedicado a poder conectar con el futuro, con el pasado también, dependiendo de su pregunta, que desde ya vamos a estar esperando a través del código QR. Idealmente lo que siempre nos dice nuestra experta es que sean preguntas lo más específicas posibles para que así la respuesta del tarot también lo sea. Le damos la bienvenida a parte ya de la familia de TBR, nuestra querida Vanessa Acosta. ¿Cómo estás, Vane? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí y de poder responder lo más que se pueda a todas las personas que nos están viendo, que son varias y me han dicho que les gusta mucho el programa. Muy buenos comentarios, Vane. La gente realmente te espera. Y tenemos una sorpresa porque además del tarot que ustedes ya conocen y el consejo del oráculo, que siempre nos lee Vanessa, trajiste un mazo diferente que está más relacionado al amor, ¿cierto? Sí, estos son los ángeles del amor, que en general cuando son preguntas que me he dado cuenta que la gente está preguntando mucho también por amor, complementa un poquito más y da un consejo. Ya, maravilloso. Entonces para que desde ya deje sus consultas. Y bueno, también para entrar un poquito en el contexto de lo que se viene esta semana, Vane. ¿Cómo van a estar los ánimos? ¿Cómo va a estar el clima en cuanto a energía? Bueno, ahora viene una semana súper mística porque vienen varias cosas. Cambiamos a cáncer ahora. Mercurio y Venus entran al signo de cáncer. Y el 20 entra el sol en cáncer. Entonces viene todo como un sentimiento así como de sentirse más abrazado, con sentimientos más flor de piel. Vamos a andar así como las relaciones queremos que sean como un poquito más duraderas, cariñosas. Entonces ahí vamos a tener que tener un poco más cuidado porque siempre cuando uno muestra mucho el corazoncito puede salir herido. Entonces cuando iniciamos una relación vamos paso a paso. Las cosas apuradas no resultan. Entonces no pidamos, oye, ¿tú me quieres? Dímelo. No, esperar que la cosa se vaya dando. Vamos a andar así como muy abrazadores, muy cariñosos. Muy de piel, queremos que nos mimen. Claro. Entonces muchas veces si estamos conociendo a alguien y empezamos nosotros con eso, la persona arranca. Sí, claro. Se asusta. Entonces por eso es una semana muy linda porque los cánceres son un signo muy de piel. Además vamos a pasar a la parte ya, salimos del viento que era Gémini, ahora agua. Entonces nosotros somos 70% agua, nuestro cuerpo. Entonces vamos a andar así como con las emociones muy a flor de piel. Y por eso tenemos que tener nosotros el equilibrio. Mantenerlo algunas veces no es fácil porque somos seres humanos. Vale. Y además nos vamos acercando ya al solsticio de invierno. Bueno, ¿eso tiene algún tipo de repercusión? ¿Qué podemos hacer? La noche de San Juan ya se acerca. Sí, la noche de San Juan es una noche muy milagrosa porque también nos toca la luna llena el 22. Y nosotros tenemos que hacer los ritos el 23, del 23 para el 24. Del 23 para el 24. ¿Y qué tipo de ritos? Bueno, ahí yo traje dos ritos que son... siempre trato de traer cosas que tengamos en la casa. Claro, que sean fáciles de poder acceder a lo necesario. Y esta en particular, ¿cuál es su misión? Bueno, la misión es cumplir nuestros deseos. Como vamos a tener la luna ya en pos luna llena, la noche de San Juan es una noche súper mágica. Así que yo les aconsejo que hagan los ritos porque es de verdad muy mágica. A ver, y dice, el 23 de junio pide tu deseo. Uno, en la noche del 23 de junio, a las cero horas, eso también es importantísimo, anotar en siete hojas secas de laurel tus deseos con marcador rojo. Luego dice, amarrar con hilo rojo haciendo siete vueltas, siete nudos, repitiendo por cada nudo los deseos anotados en las hojas. Tres, poner canela en polvo. Ya, dentro de la hoja, hacer como una panadita de... Sí, los deseos siempre ponernos en presente. Poner, soy millonario, un ejemplo. Soy saludable. Pongan así, porque hay que ponerlos en presente. Ya, no quisiera. No quisiera. Soy abundancia, algo que esté pasando actual. Y por último, poner en un pocillo de greda y agregar un poco de alcohol y encender con fósforos, con mucho cuidado evidentemente, y al otro día votar en la naturaleza. Claro, entonces, como esto se tiene que quemar para que después la energía fluya, lo ponemos en un pocillito. Yo generalmente uso greda, porque la greda es como más amigable, a lo mejor no tienen, pueden tener otro, pero que se usa exclusivamente para eso. Ya que no me pone el pocillo, después voy a servir el postre. Ya tiene que ser un pocillo que uno ocupe para hacer esos rituales. Entonces, ya, yo pongo las hojitas, agrego un poquito de alcohol, con cuidado, porque cuando uno pone fuego en el alcohol, así como que prende. Sí. Ya, y cuando lo estoy así quemando, lo miro y recuerdo lo que yo pedí, lo recuerdo. Lo guardo y al otro día lo boto en la naturaleza, en el pasto, donde esté más cerquita su naturaleza. Muchas veces la gente vive en departamento. En un parque, se le da una vueltecita, lo bota por ahí y lo deja que fluya. Y tenemos otro ritual también para la noche de San Juan, que dice, espolvorear un poco de canela sobre el billete elegido. Sí, puede ser cualquier billete. Sí, cualquier billete que tenga. Puede ser dólar, euro, también. Claro. Si tengo luquita, ¿por qué no? Bueno. Con una moneda que sea más estable también. Bueno, luego te recomienda que dobles el billete tres veces hacia tu persona. Visualizando también cómo estás atrayendo a esta riqueza y abundancia a tu vida. Lo doblo. Ya, lo voy enrollando, digamos. Le hago uno a la mitad, después otro y después tres. Ah. Y lo pongo en el zapato derecho. Ah, ok. Ya. Y después me pongo los zapatos y hago tres saltos, o sea, siete saltos, perdón. Siete saltos. Siete saltos. Cada salto yo tengo que decir la oración que está ahí en rojito. Y dice, yo domino la riqueza y el dinero viene a mí en cantidades abundantes. Mientras voy saltando. Siete saltos, claro. Cada siete saltos. Pequeños saltitos. Bueno, eso después saco el billete, lo pongo en mi cartera, en la billetera, no sé dónde ustedes manejen su plata. Y al otro día, por eso yo prefiero que sea un billete como de que se pueda gastar. Al otro día, lo gasto en alimentos. Ah, hay que gastar ese mismo billete, hay que pagar algo con ese billete. Claro. Entonces, antes de gastarlo, yo tengo que decir, volverás multiplicado a mí, setenta veces siete. Y eso, ¿por qué tiene que ser en alimentos necesariamente, Bane? Es para que no falte nunca la comida. Claro. Por ejemplo, en mi casa. Para que no te falte nunca la comida y también cuando uno lo gasta, hace que la energía se mueva. Claro. Fluya. Entonces, cuando uno dice, antes de gastarlo, bueno, antes de salir de la casa, se pasa el billete y dice, volverás multiplicado setenta veces siete. Volverás a mí multiplicado. Y después lo paga, así como con alegría, así como que... No con dolor. No con dolor. No con dolor. No suele hacer. Siempre que uno paga una cuenta o lo que esté pagando, tiene que pagarla con alegría para que vuelva. Y lo deja fluir. Y chao. Ahí se olvida. Siempre hay que olvidarse, no quedarse pegado en eso. Sí, no quedarse pensado. Ay, gasté, gasté en eso. Ay, qué pena. Ay, cómo. Porque eso también influye, ¿no? Sí, influye. En esos pensamientos. Sí, influye. Y estos rituales se hacen a partir de las doce de la noche. Lo que siempre la gente ha visto que comenta, que por favor dejen que se vea lo que dice ahí porque lo empiezan a leer para seguirlo a paso a paso. Sí, me han dicho en los comentarios que ellos, ¿por qué no ponen la oración? Pero bueno, yo trato de ponerlo ahí para que lo vean en YouTube y vayan, no sé, lo pueden poner en pausa y lo pueden leer. Eso podría ser una buena alternativa para quienes nos reproducen a través de nuestro canal de YouTube. Que desde ya agradecemos a todas las personas que se suscriben porque continuamente estamos compartiéndoles los momentos icónicos de tu conexión matinal. Bueno, estos son los dos rituales que hoy podríamos hacer en esa noche de San Juan. Hay otros más también que son esos milenarios que son los de las papas, que son la papa que es con piel, la sin piel y la que tiene la mitad de piel. Que uno la tira debajo de la cama la noche. Las tres papas. Las tres papas. Ya. Y al otro día mete la mano y saca la que estepa. Y si uno saca la con piel, es que va a tener mucha abundancia. La mitad o menos y la sin piel es porque no va a tener un daño bueno. Entonces, esa yo le tengo un poco bien de respeto porque yo la he hecho y es súper... Sí, te dice así, tal cual. Pero lo bueno, digamos, de estos rituales es que independientemente de cómo vaya a ser tu suerte, tú puedes hacer algo para atraer el dinero, la abundancia. Por eso yo prefiero hacer esto que son para atraer. Porque si, no sé, un ejemplo, saco la papa que esté pelada, yo me voy a bajonear. Que lo triniste. Y me voy a poner triste. Entonces, prefiero hacer rituales que me atraigan más el dinero para estar positiva y mi mente siempre esté más positiva. ¿Y cuánto influye también esos pensamientos rumiantes en nuestra cabeza? O sea, yo estoy completamente segura que de repente cuando uno piensa que le va a ir mal en cualquier situación, ¿no? Y va con ese temple de ánimo. Oh, no, es que tengo nervios, creo que me va a ir mal. Todo sale mal. En cambio, cuando uno trata de cambiar ese switch e ir un poquito con una actitud más positiva, es increíble que a veces nos sorprende situaciones que no tenían que pasar y pasan en post a lo que tú estás queriendo que suceda. Claro, es que uno se predispone. Por eso la mente, yo vuelvo a decir, la mente, según como uno piense, es como te va a ir. La vida, como uno tenga, se levanta en la mañana, si tú dices, este día va a ser exitoso, estoy segura que va a ser exitoso, te va a pasar algo bonito. Cuando te acuestas en la noche y dices, mañana va a ser un día espectacular para mí, te va a pasar algo bonito. Pero eso hay que ir educando a la mente. La mente siempre lleva a pensamientos negativos. Es una costumbre que tenemos nosotros porque hemos sido criados así desde chicos. Desde chicos como tenerle miedo a todo, a la oscuridad, miedo a esto, miedo a... Siempre te dicen, hoy no te va a pasar esto, no sé, me acuerdo del viejo el saco, no sé. Hoy era típico. Ahí viene el viejo el saco. Entonces uno tiene miedo a todo, que te va a pasar algo. Y con el tema del dinero también. Ese tema que tú dices de pagar sin sufrimiento. A veces pagamos las deudas pensando en que se me está yendo el dinero. Sí. Y eso también está atrayendo más escasez en nuestra vida. Y dice, ay, se me va la plata y voy a pensar que no va a volver. Entonces yo lo pago y pienso que va a volver. Y multiplicado. Entonces es la mente. Con la seguridad. Entonces que eso se multiplica. Ojalá. Y bueno, también la invitación nuevamente es que usted comience a dejar sus consultas a través de nuestro código QR lo más específico posible. Porque ahora además tenemos tarot, tenemos oráculo y tenemos también consejitos del amor. Del amor, porque como el signo cáncer es como un signo que es muy sentimental. Hogareños también. Sí, son hogareños. Son personas que por situaciones así chicas se pueden sentir muy heridos. Por eso hay que cuando uno tiene un amigo, un hijo. O pareja. Sí, tiene que tener mucho cuidado porque ellos como que, si tú no los saludas, no sé, un ejemplo. En la mañana ellos se pueden sentir, oh, no me saludó, ¿por qué? Y están así muy, muy embajoneados. Entonces hay que tener ahí un poquito más de pinzas con el cáncer. Con el cáncer. Tenemos una pregunta ya. La primera pregunta de esta tarde vamos a revisar. ¿Qué nos dicen? La estamos viendo en pantalla. Hola, buenos días. Quiero saber cómo va a estar mi salud y economía familiar. Gracias. Ella es Roxana, del 4 de febrero de 1973. Bueno, Roxana. Mira, si vamos a generalizar un poco la economía y la salud. ¿La salud? Salud y economía, sí. A mí me sale muy bien. Me sale que la familia va a pasar por un periodo que va a tener mucha abundancia. Vienen momentos que son muy bonitos para ella y también posiblemente viene un viaje. Si están programando un viaje. ¡Qué buenísimo! Entonces me sale muy bonito para ella. Ahora, como preguntó dos cosas, entonces yo estoy contestando que no sale en específico, pero sí para las dos cosas sale bueno. Ya, claro. O sea, como una respuesta global. Perfecto. Roxana, entonces, lindas cartas, pero ¿qué le dice el oráculo? Ah, el oráculo. Mira, viene algo muy bonito que se prepare porque esta es una de las mejores cartas. Muy linda. Mindfulness. Sí. Es una carta que dice prepárate, viene algo muy bonito para ti. Mira, y esta carta también, esta es una carta de éxito. Entonces, para ella viene algo muy bonito que se prepare. Quien no cuestione de dónde va a venir, va a llegar. Va a llegar. Ya, tiene que prepararse. Lindas cartas. Roxana, gracias por tu pregunta. Y recuerden que si son preguntas más específicas, la respuesta también va a ser más específica. Seguimos conectando con sus preguntas a esta hora del día y nos llega la siguiente, de Natalia de Santiago. Hola, quisiera saber cómo se ve mi economía fecha del 21 de diciembre del 70. Gracias, Nati, por estar siempre ahí con nosotras. Bueno, aquí Natalia dice que viene, hay una, tú tienes, vas a sufrir o ya vienes sufriendo un cambio, un cambio que ha sido drástico. Dice que según cómo lo tome ella ese cambio y esa situación que está pasando, es cómo le va a ir. Si ella lo toma de una manera pesimista, va a ser complicado. Pero si ella lo toma de una manera que es un poco más positiva, va a ser el cambio a la parte positiva. Se ve que viene, si viene como ver otra opción de algo, no seguir el mismo camino, que por ahí no es, es por otro lado y ella tiene que evaluar. Pero si elige el camino correcto, va a tener un bonito fin. ¿Hay algún cambio entonces importante que tiene que hacer? Sí, hay un cambio que viene para ella. ¿Y el oráculo qué le dice? Que dice que deje las cosas a Dios, que ella muchas veces trata de ella solucionar y tiene que dejar las cosas al de arriba. Que ahí va a llegar la respuesta, que la está escuchando y que va a llegar la respuesta. Pero que tenga fe, es la fe la que la va a ayudar. ¿Y si le sacamos una carta del amor a Natalia? ¿Te preguntó por el amor también? Entiendo que no, pero para probar el mazo. Aquí me dice un poco que ella exprese su amor, me dice. Que ella a lo mejor está en todo ámbito, que sea capaz de expresar un poco más. Que saque sus sentimientos al, así, que los diga. De una buena manera, que se exprese más. ¿Ya? Que sea más expresiva. Y también recuerden eso, de que tenemos un nuevo mazo. Vanessa lo trajo, el mazo que está más relacionado. Ángeles del amor. El amor está más relacionado con preguntas del corazón, así que aprovechenlo también. Hagan sus preguntas acerca del amor. Pero si quieren hacer sobre otros temas, también, ¿no? Tienen la libertad de preguntar lo que quieran. Sí, también contesta cuando la persona necesita, en este caso ya necesita expresarse, va a decir lo que le pasa. ¿Tiene alguna especie de injerencia nuestro plano amoroso con nuestro plano económico y nuestro plano, no sé, mental? ¿Se conectan en algún momento? O sea, sí, se conectan porque muchas veces nosotros hacemos que se conecten. Las parejas muchas veces pueden estar muy bien, pero si están en el plano económico mal, eso también mella un poco la relación. Si, no sé, un ejemplo, si alguno perdió el trabajo, empieza así como a sentirse mal, ya no tiene ganas de que, ni siquiera de comunicarse. Y tú le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Hagamos algo? No, ya no tiene las mismas ganas. Entonces, eso también empieza a crear una distancia en el amor. Entonces, ahí como que todo va relacionado. Sí, puede ser muy fuerte para una persona quedar sin trabajo, o tener deudas, o tener problemas financieros. Puede generar una depresión en una persona y eso, lógicamente, hace que también se vea afectada la relación de pareja. Ahí sí, ahí va la comprensión que nosotros tengamos, el apoyo, y tratar también de ayudarlo, que no se sienta tan mal. Y la paciencia, quizás, porque muchas personas se olvidan que en algún momento puedes ser tú mismo quien atravese una situación así, tratar de actuar como a uno le gustaría que también actúasen con su persona. Claro, y también ahí se ve en realidad si es amor o no, porque muchas veces cuando uno de los dos pasa un momento delicado, el otro, si le da lo mismo, te deja agotado, ahí tú dices, ya, en realidad esta pareja no es la que yo, no es para mí, porque se supone que en las buenas y en las malas, y si yo estoy pasando por un periodo complicado, esta persona, se supone, me tendría que apoyar, aunque sea con su tiempo, acompañar. Contener. Sí. Sí, totalmente. Contener un poco. Vamos a seguir revisando más preguntas de la gente, vamos a ver a continuación. Y dice, buenos días, por favor, soy Ricardo González, quiero saber sobre la incertidumbre de mi trabajo, ya llevo 14 años ahí, y hay muchos despidos, gracias, es del 18 del 5 del 71. Sí, lleva harto tiempo. Bueno, aquí me dice que viene un, yo no sé si le van a hacer una propuesta de, a lo mejor un finiquito de propuesta que le convenga, o yo creo que a lo mejor puede esperar un cambio, pero la propuesta que viene no es mala. Ah, va a haber una propuesta. Por, sí, aquí hay una toma de decisión, a lo mejor le van a decir, mira, esto o lo otro. Entonces, lo que él, lo que venga para él es bueno, porque viene con esta carta que es una carta de realización, el 9 de copa. ¿Ya? Realización económica. Sí, sí, de realización. Viene una propuesta, puede ser que le dicen, no sé, o tomas este otro puesto, o a lo mejor esta es la propuesta económica que nosotros te hacemos. Pero el cambio que venga va a ser mejor para él, porque desde ese punto de vista, o puede encontrar otro trabajo, o puede poner un negocio para él. Ah. El consejito del oráculo para nuestro amigo televidente. Dice que viene un momento de felicidad, así que que se entregue a ese cambio, que a lo mejor ya era su hora de, en ese trabajo que lleva como 14 años, que ya era a lo mejor su momento de hacer el cambio. Ah. Porque muchas veces ya estamos ahí con ese trabajo y no avanzamos, estamos haciendo siempre lo mismo. Sí. Y puede ser que en esta vez tenga la oportunidad él de avanzar en otra cosa y que lo haga también más feliz para él. De hecho, esa carta se llama felicidad, por si no logras leer, digamos, tú que nos estás viendo. Sí, y aquí sale que la propuesta que venga va a ser buena. Muy buena, qué bien. Así que para que esté tranquilo. Si viene el cambio, que lo reciba. Todo va a estar bien entonces. Así que muchas gracias por la confianza y por sus mensajes, porque seguimos leyendo a continuación las otras preguntas que nos dejan a esta hora para Vane. Nos dice, hola, buen día. Soy Carmen. Quisiera saber qué pasará específicamente en lo económico conmigo. Estoy en una pésima etapa con mi hijo sola, ya que su papá lo echó de la casa. Y perdón, cuente esto, pero necesito que me ayuden con una luz de esperanza. Si nos va a cambiar lo económico y encontraré un trabajo. 23 de noviembre del 71 es la fecha de nacimiento de Carmen. Carmen, ¿qué le podemos decir, Vane? Carmen, yo creo que ella necesita ayuda. Ya vienen de pasar muchas discusiones, peleas, momentos complicados. Está en el momento en que ella no ve más allá, porque se siente como que no. Si papá ya no avanza, si el otro no tampoco avanza. Ella ha luchado, es una persona luchadora. Ella lo único que quiere es estabilidad en su casa. Si ella se ayuda un poquito, que se comunique conmigo, a lo mejor la puedo ayudar. Sí se puede salir adelante, pero en este momento, está en un momento en que ella no ve la luz, una cosa así. Y también en el momento en donde está ella, hay una energía que tampoco la deja avanzar. Es una energía que es complicada. Densa, claro. Está como súper tóxico el ambiente donde ella está. Se puede comunicar contigo por interno, entonces, si quiere hacerse, no sé, una lectura más profunda. Sí, la idea es que por último darle el empujoncito para que ella o vea más claro cómo podemos sacarla adelante, porque en este momento, con la toxicidad que ella está ahí, no ve. Y eso afecta directamente a su persona. ¿Qué le dice el oráculo, Vane? Le dice que aquí ella ha sido víctima muchas veces de gente que la apunta a ella. Y ella le dice que las culpas, como que ella fue culpable de algo, o que por culpa de ella esto no funcionó. Entonces, ella en este momento tiene que, o sea, no escuchar, porque si ella está clara que las acciones que ella ha hecho están bien, que la culpa no es de ella por lo que está pasando, porque ella se echa la culpa. Está pasando esto por mi culpa, porque yo, no sé, hice esto, lo otro, o no tomé la decisión correcta. Pero que no es así, que ella no se autosabotee. Aquí hay una carta que es muy bonita, que es el 4 de basto, que es el 11-11, ¿cómo se dice? Ah, sí. Y es una carta que te dice que está la esperanza que puede salir adelante. Así que por eso hay que pasar esta parte que es complicada, que ha sido para ella bien oscuro esa parte. Pero dice aquí que las culpas, ella ya tiene que salir de eso. ¿Ya? Eso. Ahí están las cartas entonces. Sigan mandando sus preguntas, escaneen el código QR que están viendo en pantalla. Y de esa forma pueden hacernos llegar las preguntas para que Vanessa les responda. Dice, hola, soy Katy de Pedro Aguirre Cerda. Hola, saludos. Muy buen programa. Soy del 21 del 2 de 1986. Quiero saber cómo me va a ir en la vida amorosa este año. Mi pololo es Géminis. Ahora sí, tal vez le vamos a poder leer el mazo de los ángeles del amor. Sí. Bueno, ella está como queriendo a lo mejor tener algo más estable con su novio. Ahí están como, seguimos o no seguimos, o qué hacemos, seguimos más adelante, poner metas. Armar un proyecto, un conjunto. Sí, él es una persona muy así, locuosa, que le gusta mucho así como, llega a algún lado, le gusta conversar, tiene buena idea, de repente un poco fantasioso. Pero en el sentido, ellos tienen que organizarse para poder, la estabilidad tienen que organizarse, organizar los dineros que va a ser para esto, para lo otro. Si quieren un proyecto junto. Si se organizan, lo van a tener. Siempre cuando él también sea un poquito más aterrizado, porque a él le gusta mucho la buena vida. Ya. Ya, le gusta, no sé, el mejor perfume, el vestirse bien. O sea, gastar de repente dinero en muchas cosas que son externas. Sí. Y que muchas veces dicen, pucha, gasté esto y no pagué la cuenta, no sé. Ay, claro. Entonces ahí él tiene que ver las prioridades. Y con él, igual vamos a hacer el oráculo, sí, o el amor, sí, ya. Entonces ella aquí me dice que se va a dar todo lo que ella quiere, pero tiempo al tiempo, que no se apure, ya. Porque ella también tiene esa cosa de querer las cosas al tiro. La ansiedad, que a uno le despierta. Sí, entonces vaya tiempo al tiempo y vaya viendo las prioridades, cómo se organizan, ya. En general las parejas tienen que hacer eso, porque después se encuentran con problemas y que no avanzan. Y en cuanto a la parte de los ángeles del amor, me dice aquí un poco que ella depende mucho de lo que su novio diga. O al revés, porque yo estoy viendo acá. Puede ser ella o él. Aquí hay una codependencia de uno de los dos, ya, que no toma decisión si el otro no la toma. Entonces ahí también tiene que ayudarse y también tener su voz y decir lo que no quiere o lo que quiere. Sí, totalmente. Importantísimo eso. Y a veces nos callamos mucho por tratar de, bueno, hacer algo en pareja, etcétera, o para no dañar el plan. Pero es bueno hacer ese ejercicio y decir, esto no me gusta tanto. Así que, Katy, muchas gracias por la confianza y por querer también abrirnos parte de tu corazón. Vamos a seguir leyendo preguntas a esta hora del día. Y nos acaba de llegar esta que dice así. Hola, me encanta este matinal. Mi nombre no lo daré, perdón. Pero me gustaría saber qué depara el destino en cuanto a los negocios. Para mí, tengo planes y me gustaría saber qué pasará. El 9 de diciembre del 80 y su signo es Sagitario. Y no importa si no nos dicen su nombre, ¿no? Si quieren mantenerlo así en privacidad, ningún problema. Me dice que él viene saliendo de una etapa en que estuvo detenido, como que todo no avanza. Ya que estaba así, esperando la respuesta de algo o un proyecto que no avanza. O sea, y va a avanzar rápidamente. Yo creo que en unos días más o en el próximo mes, por ahí, va a empezar a avanzar. Ya viene como algo bien que se va a mover. Lo que sí tiene que tener claro, toda la parte documento, con las personas que va a conversar o que va a tener, no sé, sus socios. Dejar todo bien claro, ¿ya? Porque de repente va a venir todo y hay que tener todo ordenado. Todo en orden para ese momento. Y lo que me dice, sí, que este ha sido algo, un periodo en que va a tener que defenderse mucho de ataques, de cosas que a lo mejor no, hay personas que no les va a gustar lo que él hace y que van a tratar de como tirarlo para abajo. Así que ahí se va a tener que defender harto. Él es capaz de hacerlo y va a salir adelante. Ya, pero el movimiento viene después de haber pasado un periodo en que no se movía. Bien, y además en poco tiempo, por lo que nos dices. Vamos a ver qué le dice el oráculo. Aquí me dice, ¿viste? Envidia. Y yo te decía, hay gente que no quiere que él avance. La carta. Dice que tiene gente que lo envidia harto a él. Quizás por eso no quiso dar su nombre. Pero que no se preocupe porque él tiene una protección divina. Y bueno, tú también nos entregaste ciertos tips, ¿no? Para tratar de evitar justamente vernos mermados por la envidia quizás de otra persona. A ver si lo podemos repasar rápidamente. Está limón que nosotros podemos... El limón es como más fácil porque podemos... El que ponga un limón en su mochila, ¿ya? Porque él es una persona que tiene bastante gente que... Que le envidia. Que le envidia o que no sé por... La envidia va por cualquier cosa. Sí. Y puede también usar la ombliguera. Hay gente que le gusta usar su... Su pulserita roja. Que tiene que tener siete nudos. Sí. Y todo sirve. Siempre y cuando uno lo haga con fe. Puede usar el ojo también de protección. El ojo tú. Hay varias cosas que se pueden hacer. El limón es la que yo uso porque en general es súper buena. ¿Ya? Y bueno, de todos modos, si quieres revisar algunos de los consejos que nos dio Vanessa, ¿están en el canal de YouTube también? Sí, están en el canal de YouTube. Ahora sí él quiere profundizar más esto porque aquí va a tener que defenderse harto. También se puede comunicar conmigo y podemos ver en realidad quiénes son las personas. Y que igual es la situación que está ahí, que lo ha tenido detenido, pero viene un avance. Entonces ese avance va a venir, pero tiene que protegerse de situaciones y personas. Bien. Vamos a seguir leyendo más preguntas de la gente. Dice en pantalla, a ver, hola Karen por acá, gusto de saludarles. Mi pregunta es por el dinero. Siento que se estanca por periodos. ¿Qué pasa? Encontraré un trabajo que amé. Gracias por leerme. Soy Pisces del 24 del 2 de 1982. ¿Qué le dicen las cartas a Karen? Lo que pasa es que Karen, ella no es que el dinero se estanque, es ella la que piensa mucho en el dinero. Y cuando piensa uno mucho en algo, al final no lo deja avanzar. Ella tiene un proyecto de comprarse algo. Puede ser que a lo mejor quiera comprar un auto, una casa, una parcela, un bien material. Está juntando plata para eso. Pero más que nada la parte de ella es la mental, porque está tan obsesionada por eso que no lo deja avanzar. Deje que eso vaya, que fluya, para poder que dé un pasito a otro pasito. Y me dice que como para ahora, para primavera, viene algo, una propuesta de trabajo que a ella le va a gustar mucho. Puede ser alguna persona que ella conoce del pasado, que se encuentre y le diga, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y ella va a mandar su currículum. Luz de esperanza, entonces, el oráculo, ¿qué le dice Bani? Le dice que ella, muchas veces, aquí está el tema de ella, de la cárcel mental. Ella, muchas veces, le da miedo a hacer cambios para no perder la estabilidad que tiene. Salir un poco de su zona de confort. Entonces, dice, no sé, si hago esto, a lo mejor voy a perder lo que tengo, no me arriesgo. Entonces, es ella la cárcel mental que tiene. Viste, yo te dije, ella piensa mucho. En el dinero. Y es la cárcel mental. Mira, aquí está el dibujo y tiene una cárcel en su cabeza. Es ella la que se autosabotea. Entonces, arriesguese un poquito más. Muchas veces los negocios hay que perder un poquito. Pero, deje que eso fluya. Si ya tiene su dinerito guardado, déjelo ahí, no lo toque. Pero, deje, olvídese de eso. Que no lo tiene y va a fluir. Van a llegar las cosas de a poquito. Que lo que habíamos mencionado, esos pensamientos limitantes, de carencia, que pensamos. Los miedos. Seguimos dando vueltas, sí, con miedo. Así que, justo hoy día te dimos unos consejos buenísimos por parte de Vanessa. Para atraer más abundancia en tu vida. Y sigo utilizando el código QR que aparece justo aquí para poder comunicarse con nosotras. Hacer las preguntas pertinentes a nuestra querida tarotista Vanessa Acosta. Seguimos leyendo sus consultas a esta hora del día. Dice así, nos escribe Esther. Nací del 21 de mayo del 53. Quisiera saber si podré superar mi dificultad para caminar. Y cómo será mi futuro cercano. Tuve un ACV. Muchas gracias. Su matinal es el mejor. Gracias Esther por estar aquí. Sí, Esther. Bueno, para Esther ha sido bien complicado. Así, Esther. Mira, el dibujo de ahí sale que ella va con una carga excesiva. ¿Ya? Aquí la duda está en que sí lo hago o no lo hago. Ella está ahí como que no tiene esperanza. Ella misma piensa mucho que no va a tener esperanza en eso. Dice que está haciendo un tratamiento que vea otro también y que el otro tratamiento, que a lo mejor puede ser una medicina alternativa o poner calor en sus piernas o algo así, va a ser bien, pero no al tiro. Va a hacer esto más o menos en unos siete meses más que va a empezar a sentir una mejoría. Sí. Ya. Pero no es rápido, es lento. Los oros son lentos. Ah. Por eso no le puedo decir que es más rápido, sino que generalmente los oros son más lentos. Pero ella viene con una carga. Sí. Y aquí está la duda, que si lo avanzo o no lo avanzo. Lo de ella tiene mucha duda mental. También vuelve a ser el asunto de la mente, que está, me resultará, no me resultará. Entonces, si va a ser algo, un tratamiento, hágalo con fe. Ya. Perfecto. Que todo lo que ella se promonga lo haga con fe, que va a resultar. Entonces, ahí va a caminar, pero va a ser algo como lento. No es rápido. Ya. Entonces, ahora vamos a ver acá. Aquí me dice, viste, pide ayuda. Sí. Pide ayuda. Busque otra alternativa. A lo mejor puede ser terapias de calor, hay otras de las, no sé, las agujitas. Hay hartas terapias ahora de masaje. Que hay que ponernos cosas en las piernas y te hacen unas cosas como eléctricas también, yo he visto. Y que pida ayuda. Que no se quede calladita, porque ella a lo mejor no quiere molestar y no le dice nada a nadie. Entonces, tiene que pedir ayuda. Ya. Ya. Perfecto. Ahí están las cartas. Entonces, gracias a toda la gente. Que nos escribe y nos manda sus preguntitas. Sí. Claro que sí. Seguimos ahí conectados también con un mazo especial. Si usted quiere saber de la moral. Dice, hola, me llamo Norma. Nací el primero del 11 de 1974. ¿Será bueno el cambio de casa o me quedo donde estoy? A ver, ¿qué le dicen las cartas a Norma? Sí, es bueno porque donde ella está, ella como que no avanza, como que está ahí, se ha tenido que reinventar, está detenida. Entonces, qué bueno que se le ocurrió ese cambio de casa. Es bueno porque ella está viendo que allá va a tener mucho más desarrollo, también va a estar, va a tener muchas, se va a sentir bien así, va a estar feliz allá. Tiene que hacer ese cambio de casa. Tiene que hacer el cambio. Bien, clarísimas las cartas. ¿Viste? Cambio. Sí, dice cambio, Norma. Impresionante. Justo, sí. Y es que impacta muchísimo donde nosotros descansamos, donde estamos, nuestro hogar es nuestro refugio. Hay que hacer ese cambio sí o sí porque en esa parte donde está ella es complicado. Y quiero que las personas que están viendo esto no piensen que esto está como armado. Nosotros no vemos las cartas. Ni las preguntas. Ni las preguntas. No hay forma que sepas. Esto es como que se alinea. Claro. Sí, increíble. Se alinea. Y tampoco Vanessa no sabe qué preguntas vienen a continuación. Ni nosotras. Tampoco, ni idea. Porque la está diciendo, el cambio es necesario sí o sí, así que lo haga a ojo cerrado. Wow, increíble. Mucho ánimo con eso porque sabemos que un cambio significa también mucha planificación. Sí. Mucho ánimo y buena energía para ti. Seguimos leyendo consultas a esta hora del día aquí en tu conexión matinal. Seguimos conectadas con el tarot. Nos escribe Marjorie, una mujer capricorniana del 2 de enero del 89. Quiero saber cómo mirá en el amor. Hay alguien por ahí, él es del 98. Ya. Marjorie, mira, lo que pasa es que la Marjorie viene saliendo de, o viene arrastrando de repente relaciones que ella siempre ha sido el motor de la relación. Ella ha dado más en las relaciones. Por eso está un poquito cansada y tiene miedo de que a lo mejor esto no va a ser como... Pero viene, mira, viene un momento muy bonito en ella. Lo que sí tiene que ir con calma. No apurarse. Dejar que la otra persona se demuestre más. No ella dar más antes. ¿Ya? Porque ya viene con experiencias de que ella ha dado mucho y que ha salido, mira, hasta herida ahí en la cabeza. Entonces, por eso, no repita lo mismo. Viene algo muy bonito para ella. El sol es una de las cartas más bonitas del tarot. Pero acá el ermitaño le dice que tiene que ir paso a paso, con estrategia. Y justo nos dijiste que esta época que nos estamos acercando a cáncer, vamos a estar como que más mimosos, que la pareja nos diga si nos quiere o no. Nos quiere, me quiere eso no, ¿no? Buscando más calor también. ¿Qué le dice el oráculo, vamos? El oráculo o las dos, el amor y el otro. Las dos. Ya vamos. Dice que ella viene de sentirse muy abandonada. ¿Viste lo que yo te decía? Que ella ya viene de relaciones que ha dado mucho. Él me dice que ella tiene un sentimiento siempre de abandono. Entonces, ese sentimiento lo tiene que cambiar porque viene algo, pero está en ella y la relación vaya bonita. Que no se ponga así como muy rápida las cosas y que deje que la otra persona demuestre. Entonces, aquí, mira, ella tiene un sentimiento de abandono, de soledad. Y en el oráculo del amor, los ángeles del amor, dice que la persona que viene es un amor verdadero. ¡Ay, qué bien! Ya, que era lo que ella había pedido tanto, por eso tiene que ir paso a paso. Pero es otra persona que viene. Es otra persona que viene o la persona que ella me consultó. Ah, ya. Esa es la persona, puede ser el amor de su vida siempre y cuando ella vaya de a poco y vayan ahí avanzando como corresponde. Regular la intensidad, que sobre todo en esas primeras ocasiones donde tenemos, no sé, una visión de esta persona como tan ideal. Sí, el príncipe azul, después se nos cae y queda gris. Eso pasa. Vamos a seguir leyendo más preguntas de la gente. Tenemos un montón. Gracias a todos. Dice, hola, buenas tardes. Soy Lucía, nací el 24 del 4 de 1982. 82. Quisiera preguntar si tendré mi casa propia y cómo estaré con mi pareja, ya que hemos tenido muchos problemas de pareja. ¿Qué le dicen las cartas a Lucía? Sobre la casa propia y sobre el amor. Bueno, pucha Lucía, ¿qué quieres que te diga? Yo siento que aquí hay como una sensación de engaño que tiene ella. Ella. Posiblemente, no sé, o lo ha visto en algo extraño. Entonces, por eso ella también tiene esas dudas. Hay cosas de que... Y ella es muy buena para pasarse como el rollo también. Muy rumiante el pensar. Sí, yo creo que a lo mejor antes él puede haber tenido algún antecedente y eso trae consecuencias. Sí. ¿Ya? Lo de la casa también, ella piensa, piensa, toma decisión, para allá se ve detenida. Entonces, también podríamos profundizar que ella después me llame y ver el tema porque aquí yo la veo con mucho, mucha energía de aire. Y de verdad, aquí hay como... es como que ella no confía en esa persona y la verdad es que está como súper complicada en eso. Se pasa en muchas películas. Además, sin confianza es súper difícil. ¿Qué le puede decir el oráculo, Vane? Dice que ella va a tener una muy buena idea, a lo mejor, para el asunto de la casa. Que vea en otra parte, a lo mejor, si está viendo con una entidad, no sé, a lo mejor un crédito, vea en otra parte o con la persona que esté viendo, que vea otra oportunidad o otra opción. ¿Ya? Ya, porque ella tiene buenas ideas, pero que las lleve a cabo. ¿Ya? Que no las deje ahí. Y en lo del amor, me dice que ella también tiene que contemplar su vida con optimismo porque siempre está como pensando en que la van a engañar o que anda en algo raro. Entonces, si ella no es optimista con la relación, o sea, ¿para qué tener una relación si uno siempre va a estar sufriendo mentalmente? Sí. Porque eso ya es una tortura. Sí, totalmente. La relación siempre tiene que pasar en confianza. O sea, si no hay confianza es porque ya no hay la relación, no debería estar para no sufrir. Ajá. ¿Ya? Porque eso se mantiene después el cortisol alto y uno anda después enferma de todo. Es que estás todo el tiempo en modo supervivencia. Sí. Mucho ánimo. Sí. Así que, bueno, ahí sí después se comunica conmigo, me recuerda que es ella porque después me llama mucha gente y a mí se me olvidan todas las personas que me llaman. Tienes que recordarle entonces que estuvimos ahí en tu conexión matinal con Alejandra y Catalina y vamos a seguir leyendo más preguntas, más consultas porque sabemos que quedan muchos mensajes en el tintero. Y nos escribe una persona Libra, nos dice, buenos días, quisiera saber sobre mi relación de pareja, ya que hay muchas personas que les molesta que estemos juntos. Nacido o nacida el 3 del 10 del 65. Mira, a mí me dice que está muy bonita la relación. Es una cosa como que se siente bien la relación, ya. Tiene que tener fuerza porque, claro, ahí está como luchando con las demás personas, pero él va a poder pasar y la relación va a durar. Siempre y cuando tengan fuerza y superen los obstáculos de toda la gente que se mete, no pongan oído, ya, porque es algo muy bonito que la ha hecho bien, que se siente bien, se siente como completo. Entonces, yo la verdad es que no le pondría oído a las personas externas. Bien. Y a veces eso fortalece incluso una relación. Lo que pasa es que las personas externas de repente no tienen vida propia. Entonces, me voy a meter en la vida del otro para hacerle la vida cuadristo. Entonces, bueno, si uno se equivoca en una pareja, uno se tiene que equivocar y uno tiene que vivir ese momento. Nadie más tiene que meterse. Vamos a ver qué le dice el oráculo. Dice que él muchas veces, no me acuerdo, es él o ella, ¿cierto? No nos dijo. No nos dijo, no. No lo sabemos. Ya, pero independiente. Me dice que muchas veces pierde poder porque pone a escuchar los comentarios de los demás. O quizás conecta con alguno y se pone a pelear. Claro. Entonces, no deje que las otras personas opinen. Si alguien viene a opinar y dice, sabes que en realidad yo no quiero escuchar esto porque no estoy para esta opinión. No sé si querés que conversemos otra cosa, pero la vida personal mía es mía. Perfecto. No le dé poder a otras personas de opinar. Cómo se alinea, justamente, lo que nos decías. ¿Viste? Y qué importante también conectar. Se alinea, es una cosa como mágica esto. Los ángeles del amor. Nos dice que deje que su picardía salga porque en la relación eso es lo primordial. Yo creo que en esta relación hay harta como complicidad. Picardía, que como que lo pasan bien, hacen panorama juntos. Entonces, que se deje llevar la aventura. Así que, que sea feliz nomás. Sí, no pesquen entonces a toda la gente, que eso los fortalezca. Sí. Seguimos leyendo más preguntas de la gente. Vamos a ver. ¿Qué dice a continuación? Hola, me llamo Marcos. Soy del 15 del 6 de 1968. ¿Cómo me irá en lo personal? Gracias. Saludos. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Marcos. Marcos, mira, sale súper bien. Sí. Marcos, sale que yo creo o lo que siento que él está iniciando un negocio en familia. Y si es así, le va a ir bien. Ahora, si ese está haciendo un proyecto a lo mejor de crear familia, también le va a ir bien. Y si es un proyecto de buscar un trabajo o hacer algo, también le va a ir bien porque las cartas, las tres cartas son buenas. Son buenas. Son de proyección, son de inicio, son de trabajo en equipo. Maravilloso. Entonces, por Marcos. Va a ser súper bueno. Dice que viene un momento de plenitud para él que se va a sentir y está alineada con esta. Ya. Esta es una carta que cuando tú tienes la realización de la plenitud y esta es la misma. Excelente. Entonces, buenas cartas. Sí, está alineado. Entonces, tiene un momento tan bonito que va como a nacer. ¿Ven que está como embarazada? Sí. Va a nacer. Así que. Mucha luz también esa carta, ¿no? Sí, es muy bonita esta. Es muy bonita esta carta. Así que, que espere con alegría ese momento porque tiene algo muy bonito para él. Maravilloso. Entonces, vamos a seguir leyendo más preguntitas de la gente. Sí, la gente me dice, ay, ¿por qué no leyeron mi pregunta? Oye, sí, se enojan con nosotras de repente. Vane, Ale, cierto, nos comentan, pero pucha, sí, envía mi mensaje hasta el último. Pasa que, claro, la idea es poder leerles a todos, a todas. Nos encantaría. Pero por eso, todos los lunes usted no se puede perder este espacio donde conectamos con Vane, donde podemos hablar de estas temáticas. Y vamos a revisar las redes sociales también de Vane, porque tú nos decías, Vane, te pueden escribir por interno a ti y quedar en una, agendar una hora, ¿cierto? Sí. Sí, he estado agendando ahora varias citas por videollamada porque es atendido gente que no es de Santiago. Ya, qué bueno. Claro, porque nos ven en todo lado. Sí, y están muy contentos. Hay gente que lo ha visto de noche también en el programa. Sí, tenemos repetición. Sí, y bueno, yo les dije que estaba el lunes y que yo feliz de atenderlo. Así que que se comuniquen conmigo en la página. Y además, recordemos, Vane, que cuando piden una sesión contigo, tú te extiendes. O sea, dura muchísimo, ¿no? Una lectura, ¿cuánto tiempo? Yo pongo dos horas, pero siempre paso dos horas y me dicen, ahora pongo un... Es que es que es bonito la conversación y además que la gente se siente escuchada. Claro. Y a ti te gusta también lo que haces. Por eso también nos encanta mucho poder compartir este espacio entre nosotras, pero también con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que dejaron su mensajito por estar atentos a lo que sucede aquí en Tu Conexión. Matinal, hasta el próximo lunes, Vane. Sí, nos vemos. Eso, bien. Y ustedes también quédense en casita, ya saben si pueden hacerlo. Para mañana está en Pronóstica de Lluvias. Vamos a estar nuevamente desde las 8 de la mañana acompañándolos, informándolos, entregándoles muchos datos, tips, de todo aquí en Tu Conexión Matinal. Tengan una linda tarde. Chao, chao, chao. Chao, chao.